hola que tal señoras y señores bárbaro estamos para toda la red cibernética todas las redes sociales instagram facebook x tiktok y en nuestra plataforma nuestro canal de youtube dale like y dale seguir dale suscribir y dale a la campanita para que se amanezcan nuestras actualizaciones y estamos en nuestro estudio contentos llevándole mucho contenido muchas cosas buenas para que ustedes las disfruten donde quiera que estén lo importante de esto es que no tienen que estar en la casa no tiene que estar donde quiera que estén en el carro en el trabajo donde quiera que estén pueden compartir pueden disfrutar pueden enterarse de lo que está pasando en términos noticiosos en todos en todos los lugares donde quiera que usted quiera estar donde quiera que esté allí está lo dijo jr tenemos nuestro segmento de noticias tus noticias hoy nuestra entrevista nuestros vídeos aéreos nuestros reportajes nuestros documentales y siempre por aquí por esta plataforma lo dijo jr soy junior buñiz un placer saludarlos mi abrazo fraternal gracias